Bienvenidos a Zoom F7, si quieres convertirte en un gran guionista, este video te interesa. Estamos a punto de llegar a 100 videos. Haremos un especial de preguntas y respuestas con el staff del canal. Déjanos tus preguntas en la caja de comentarios y nosotros las contestaremos. En esta ocasión extraemos 5 lecciones que el escritor Jean-Claude Cavier ofreció a jóvenes cineastas a lo largo de varias conferencias. Antes de comenzar, cabe destacar que el francés escribió más de 30 largometrajes y trabajó para enormes talentos del séptimo arte como Buñuel, Volker Schlondorf, Wachda y Peter Brook, solo por mencionar algunos. En términos de guionismo, es junto con Tonino Guerra probablemente uno de los más importantes guionistas en la historia del cine. Sin más preámbulos, comencemos. Número 5. Lo que gana es la película. El cine como arte colectivo comúnmente también es un arte de egos. La pregunta constante es quién es el creador o el visionario a cargo del filme. La disputa entre directores y guionistas transgrede todas las épocas. Para Cavier no se trata de una batalla, sino de compenetración con el director, aunque a veces no es posible llegar a un acuerdo. Se debe de tener en cuenta siempre la película en su conjunto. Una de las palabras clave en la mente de Cavier es colaboración. Para que triunfe la obra como tal, Cavier propone dos decisiones que considera necesarias. La primera es elegir a un director que les guste y la segunda escoger una historia que los conmueva. Si no lo siente genuinamente, no va a funcionar. Para ejemplificar este punto, Cavier recuerda un proyecto frustrado con Buñuel, una adaptación de la novela Bajo el volcán de Malcolm Lowry. A pesar de que congeniaba con el director, jamás pudieron aterrizar el proyecto, jamás lograron compenetrar con la historia y por último, nunca lograrían un filme atractivo. Para el francés, caminar realmente en el mismo camino es ir en el camino de la película. Número 4. El guión es una adaptación. En este punto, Cavier no se refiere únicamente a aquellas películas que se desprenden de alguna novela. Desde su perspectiva, todo aquello que viene de alguna idea que termina por transformarse en un guión, es en estricto sentido una adaptación. Ya sea que la idea se desprenda de una relación, de una obra de teatro, de un cuento o de una experiencia para el guionista, siempre es una adaptación. Lo que importa es el resultado final, que es la película terminada. En la mente de Cavier, el guión siempre terminará en la basura. Es un texto en constante cambio que se adecua a las necesidades de la producción. En el proceso cinematográfico, todo es adaptación a un nuevo lenguaje. Y la conclusión es que sin importar si viene de una novela o de una experiencia personal, el trabajo del guionista es el mismo. Adaptar. Número 3. Que tu personaje viva. Para Cavier, todos los seres que participen en un guión deben sentirse vivos. Para ejemplificar el concepto, menciona Papagorioth, del que considera el mejor guionista de todos los tiempos Balzac. Menciona que en la obra cada personaje tiene su personalidad y es perfectamente identificable, aunque participe en tan solo dos páginas o tres. Al traducirlo en términos cinematográficos, dice que es como si cada actor en una película tuviera un momento en el que toda historia dependiera de él o ella. La misión de un gran autor, en sus propias palabras, es que dé vida a todos. A los héroes, a los pequeños y a los desconocidos. El siguiente paso para Jean-Claude es confrontar a esos personajes, establecer relaciones entre ellos y ser pacientes para ver el drama suceder. La maestría de Balzac es mostrar siempre lo que sus personajes hacen y dicen. El cine no va con la introspección, pero sí con la extrospección. Número 2. Un guionista es un cineasta. Este punto podría sonar obvio. Sin embargo, hay una vieja disputa por definir el papel del escritor del guión a quien se le tiende a considerar fuera del quehacer cinematográfico. Se le pone a un lado a partir de la producción y no es un puesto relevante para muchos espectadores. Para Carrière, la razón por la que muchos novelistas fracasan en el séptimo arte es porque escriben de manera literaria sin pensar en qué va a desaparecer y transformarse en imágenes. Para ejemplificar la diferencia entre guionista-cineasta, Jean-Claude relata su primera experiencia en el quehacer cinematográfico. Él, a los 24 años, había ya escrito una novela e incursionaría por primera vez bajo la dirección de un genio, Jacques Tati. El realizador le preguntó, ¿qué sabe usted de cine? Carrière, nervioso, le contestó, me encanta el cine, voy tres veces por semana, conozco sus películas. No, no, no. ¿Qué sabe usted sobre hacer películas? Contestó Tati. Jean-Claude no sabía nada. Tati llamó a su asistente Susan Barron, editora de películas como El tambor de hojalata, y le ordenó, toma a este joven y enséñale lo que es hacer cine. Carrière comenta que en ese momento entendió que la primera problemática es conocer a fondo el quehacer cinematográfico, para que la transición de papel a la pantalla sea mucho más sencilla. Y fue el momento más importante de su vida cinematográficamente hablando. Número 1. Enseñar a los demás a hacer lo que uno sabe hacer. Comúnmente, y no solo en la enseñanza cinematográfica, los profesores evitan otorgar todos sus conocimientos por lo que algunos llaman envidia profesional. Alumnos mal formados salen a buscar trabajo o a realizar producciones con conocimientos a medias. Carrière fundó la FEMIS, que es una escuela de cine en París. Su mensaje con respecto al conocimiento es claro y está dirigido a profesores y veteranos del séptimo arte. Asegura que es necesario enseñar a los alumnos a hacer lo que han hecho, lo que han aprendido de otras generaciones. Es imprescindible transmitir cómo hacer sin decirles qué hacer. Además, complementa diciendo que es necesario retomar técnicas anteriores o modernas sin caer en la imitación y a su vez olvidarse de inventar el hilo negro. Para Jean-Claude, todo está dicho y no existen las nuevas maneras. Lo verdaderamente importante es transmitir el cómo hacer y que los alumnos encuentren el qué hacer. Carrière comúnmente cerraba sus conferencias con la siguiente frase. También se necesita un poco de suerte y un poco de dinero. ¿Conocen alguna de las películas que escribió Jean-Claude Carrière? ¿Qué otros guionistas conocen? ¿Les gustaría otro top con más consejos? No olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like y para más información sobre cine y fotografía visitar sumf7.net. ¡Hasta la próxima!